En el cumplimiento de nuestro deber, no existe razón para amedrentarnos por juicios injustos. No hay una sola evidencia de que haya intervenido en el caso, ni una sola. La honorabilidad de nuestras Fuerzas Armadas está por encima de cualquier sospecha o duda. Llegaron directo cortando cartucho y apuntándonos así con sus armas que traía. El policía se molesta y nos dice, si no se largan de aquí, más tarde vamos a venir por ustedes. Y se van a arrepentir de haber entrado a Iguala. Ellos dos murieron. Estos lograron escapar. Este se fue de Iguala por amenazas. Y este no se sabe. Y aquí puede estar mi hermano o está un familiar. Ustedes su trabajo, nosotros nuestro dolor. Imaginarte a esa persona amarrada pasando frío, hambre, sed, excavando su propio túnel. El primero de marzo del 2010, el ejército mexicano nos arrebató a seis muchachos, entre ellos mi hijo. Desapareció uno de mis primos. Igual nosotros sabemos por testimonios de algunas personas que desapareció de un reten de militares. Este terreno que le regala la Secretaría de la Defensa Nacional, todo eso no es gratuito. O sea, son alianzas que se dan en su momento, tal vez de coyuntura, pero que son para consolidar todo un co-gobierno, un arco-estado. Los normalistas fueron vigilados desde que salieron prácticamente de Chilpancingo hasta que llegaron a las inmediaciones de Iguala. Tuvieron vigilancia de la Policía Federal y de la Policía Estatal y del Ejército, que sabían que eran estudiantes de Ayotzinapa. En ese momento nosotros no sabíamos totalmente lo que había ocurrido. Estábamos desesperados, lo que hicimos es salir a buscarlos. Fuimos a preguntar ahí porque pensamos que ahí los podían tener. Se hace el pendejo, hay tiempo sin dinero, pues no nos hace el caso. Estamos hablando de Ayotzinapa, pero estamos hablando también de Tlaclaya. Estamos hablando de Tamazula, estamos hablando de los últimos hechos de la Calera Zacateca, de Hostula, Michoacán. Servirle de guardia pretorial a una clase política corrupta e íntimamente vinculada a grupos criminales, termina fragmentando al ejército y destruyendo la poca credibilidad que les queda. Su verdad histórica es una mentira histórica. ¡Suscríbete al canal!